bueno pues amigos amigos de valle de santiago y caminos de guanajuato pues aquí estamos nuevamente con ustedes y presentándoles el tercer vídeo y último de de esta serie de celaya guanajuato bueno pues antes de continuar vamos a mandar saludos de parte de jose chávez para la familia chávez que radica en california ellos son de las jícamas municipio de valle de santiago recuerdo cuando mi jefecita tenía la fonda vendía comida en el mercado hidalgo y por cierto los jueves no habría porque la gente del rancho no venía para valle porque no había camiones los días jueves no había camiones para para valle de los ranchos pero recuerdo que que mi jefa tenía la fonda y mucha gente llegaba de las jícamas a comer ahí a la fonda bonitos recuerdos de la gente de las jícamas de valle de santiago guanajuato bueno pues se los dejo con este vídeo de celaya guanajuato espero ver lo disfruten como yo disfrute la la caminada por estas calles hermosas de celaya guanajuato la ciudad de las cajetas no hay ni cual escoger todos también gracias Música 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 ¡Gracias!